sin cortadores para dar inicio a la próxima zafra es como se encuentran los cañeros de ramonal quienes cubren los gastos de transporte y hospedaje de los jornaleros provenientes de otras entidades del país pero en la primera quincena estos abandonan el trabajo tampoco las nuevas generaciones quieren trabajar en los cañaverales y al igual que los jornaleros buscan emplearse en los polos turísticos unos están estudiando otros otros este mero ya no les gusta pues ahí se van a las ciudades como aquí está está este playa del carmen está cancún tan cerca está aquí ya tumal y se vienen a buscar por acá la vida el próximo mes inicia la temporada de zafra para la zona cañera de la ribera del río hondo y se contratan alrededor de 2.800 jornaleros pero durante el proceso llegan a desertar casi el 40 por ciento yo soy productor de caña y yo ya como vuelta ya me trae la zafra el mes que viene voy a empezar la zafra ya no hay gente para que corte la caña ya no hay tenemos que buscar a otros lugares pero los trayemos pagamos dinero les venimos dando y de todo modo llegando aquí están un tiempo y se van para notivisión rosy dorado